Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a ver una información que está curiosa y novedosa sobre las Smart TV de Android. Viene de un artículo de la página de plugins de XBMC que yo visito a menudo porque utilizo este Media Center que me parece muy bueno en Ubuntu y dice que XBMC es el aliado perfecto para nuestra televisión. Cuando empecé con esto de XBMC hace unos añitos nunca me hubiera imaginado la repercusión que conseguiría este magnífico software. Antes más de uno se montaba en casa un ordenador digamos a la carta estilo barebone como los de la marca MSI y entonces intentaba iniciarse en este mundillo de poder tener un completo menú en el televisor para disfrutar del cine en casa entre otras cosas. Aunque estos barebones cogieron mala fama porque se calentaban en exceso y por su alto precio si queríamos tener un equipo decente. Ahora con los nuevos gadgets que tenemos en el mercado como los Android TV o también llamados Android PC podemos tenerlo mucho más fácil ya que cuestan alrededor de 60 o 70 euros. Vais a ver lo bien que funcionan. Son unos mini PCs con sistema Android que hacen que nuestra TV gane mucho más enteros en cuanto a contenido e interacción y donde les podemos instalar las mismas aplicaciones que encontramos en cualquier teléfono Android desde aplicaciones, juegos y como no XBMC. Mi recomendación es que si tenéis en mente comprar uno os decantáis por los que disponen de mayores puertos de conexión porque ya puestos podréis aprovecharlo mucho más al añadirle diferentes aparatos como podrían ser memorias USB, discos duros, mandos de juegos, ratones, etc. Yo elegí el Minix Neo X5 que por costumbre prestaciones y rendimiento me pareció el más completo de los sistemas Android para disfrutar en la televisión de casa sobre todo después de leer la estupenda review de los compañeros de Android PC. También me tentó el Neo G4 de la misma casa que tiene forma de pendrive y con un menor tamaño y precio pero finalmente valoré mucho más al rendimiento y los comentarios positivos del X5. Este aparato lo podemos encontrar en varias webs chinas aunque ahora ya lo tenemos disponible en España a través de Amazon por un precio de 86 euros. A continuación os muestro varios vídeos para que veáis qué tal se comporta. Vamos a echarle un vistazo. Este es el Mini Neo X5 y es una cucada. Vais a ver. Es pequeñito. Es mucho más barato que el Apple TV. Y no tiene nada que envidiarle. Y es Android. O sea Linux. Y ahora vais a ver. Ahora lo compara con el Apple TV. Es un aparatito. Como un CD de grande. Una caja de un CD. Y con eso tenemos en nuestra tele. Veis. Ese es el Apple TV. Es un poquito más pequeño. Pero vale una pasta. Y este Android tiene muchas más conexiones. Es que mirad de qué tamaño lo hay. Este tiene conexiones USB. Para el teléfono HDMI. Se llama Mini Neo X5 Android Media Player. Tiene conexiones para cascos, micro, otro USB, tarjeta multilectora de tarjetas, un puerto micro USB. Mando a distancia. Pensemos que estamos hablando de un mini PC de 80 euros. O sea que... Por ese precio no podemos pedir más. Y una vez conectado a las teles, pues lo podemos ver así. Mini X5 sale con la tienda de Google Play. Ahí. Las aplicaciones. Podemos navegar como si estuviéramos en un teléfono inteligente. Pero en la televisión. Con lo que eso conlleva. Podemos tener todas las aplicaciones de... De un móvil Android en la televisión. Que no está nada mal. Este es otro mando. Que trae. Más pequeñito. Pero es el mismo modelo. Sale del escritorio como si fuera una tablet. Con Android. Y ahora lo prueba en una tele. Lo conecta ahí. Lo enciende. El Minix. Y ya tenemos como una especie de ordenador Android en la televisión. Bueno, el menú es igual que en las tablets y en los teléfonos Android de última generación. Esto es la pantalla de una tele. Aquí lo está conectando los servicios de Webcam. Por eso recomienda que tenga las máximas conexiones posibles para poder conectarle de todo. Porque admite de todo. Admite ratón. Admite... Micro admite de todo. Está configurando como si configuráramos una tablet. Pero en la televisión. Y hacemos de nuestra televisión. Tiene full screen. 1920 x 1080p. De resolución. O sea que es... Por un precio asequible. Tiene 4 GB de espacio. No es mucho. No, en total tiene 10. 10 con 32 GB. Es que lleva una tarjeta. Flash. Aquí está Neoxx 5. La versión de Android. Y aquí está en funcionamiento la pantalla en la televisión. Parece que estamos en una tableta. Si tenemos una pantalla... Grandecita, pues disfrutaremos de la experiencia. Podemos jugar y todo, claro. Podemos instalar todo lo que instalemos en un equipo Android. Estas son las características de la CPU que tiene el equipo Android. No sé lo que es esto. Limpack for Android. No sé qué es. Vamos, yo tengo una tableta con Android y es prácticamente un clon a esto. Y poder ver esto en la tele. Estos son juegos. Tarjeta de memoria. No os pongo el audio porque es en inglés. Y va a molestar más que otra cosa. Solo para ver una impresión visual de... De lo que es un Android TV. Esas son las conexiones. Esas son las conexiones. Son puertos mini USB. Micro USB. Y a la televisión, pues con HDMI. Vuelve a salir el escritorio. Podría mostrar unas aplicaciones o algo. O la televisión. O la televisión. Que se puede ver... En streaming. Porque esto está conectado a internet. No lo olvidemos. Esto se conecta a la línea que tengamos de internet. Y va a velocidad de internet. El equipo Android. Mucho más rápido que en el móvil. Es como cuando el móvil o la tableta la conectamos a la Wi-Fi. Entonces si tenemos una buena conexión a internet. Pues podemos... Disfrutar de la tele como si estuviéramos en un equipo. Aquí está en una pantalla... Más pequeña. Pero es una televisión. Es que es una cucada. No es nada. Tiene la entrada de televisión por un lado. Una salida por otro. El cable HDMI y el de... Y el de... Vamos a ver este. Minix XG5. Este tiene dual core y todo. Esto es un juego. Un juego de Android que podemos jugar en la tele. Está cargando. Esta tiene doble núcleo. Esta tiene doble núcleo. Esto puede funcionar. Ok. Voy a ver lo que puedo hacer. Es una pasada. Yo estoy en la tele. Esta es una. Está cargando. Podemos ponerle un mando para jugar, un gamepad Esto se puede comprar en Amazon, para algo sirve el icono del escritorio Yo en Amazon he visto un mini PC de estos, con Ubuntu incluso Estos traen Android, pero los hay con Ubuntu también, a un precio barato Bueno, esto es un juego de los que hay tantos, que se ve muy bien Es un juego que podemos jugar en el móvil, pues en la tele Bueno, vamos a pasar del juego porque el vídeo dura 10 minutos Y vamos a echarle un vistazo a Minineox X5 con XBMC Este trae el media center, o vamos a echarle un vistacillo Ahí vemos la pantalla con Android igual A ver como funciona XBMC en Android En la tele Esto para la tele está muy interesante A mi este media center me gusta mucho Pues esto en la tele Da la previsualización de las películas que tengamos Como en el ordenador Este es Frodo Es XBMC12 Frodo La última versión Que no es la que viene en el centro de software Hay que actualizarla mediante repositorios Y está muy bien Este tiene muchas películas ahí descargadas Este es un brasileño A ver si reproduce alguna para que veamos la calidad Ya está Ahí vemos una peli Perfectamente En la tele Una peli que nos hemos podido descargar de un torrent Perfectamente O en streaming Bueno pues yo creo que como muestra Ya hemos visto suficiente Porque son vídeos muy largos Como vemos con un aparato de estos Podemos cambiar totalmente la forma de ver la TV en casa Y espero que algún día las grandes marcas le echen el ojo a este software llamado XBMC Y decidan Integrarlo Me he quedado el final Y decidan integrarlo De serie en sus televisores Pues si no estaría nada mal Que vinieran de serie en las televisiones Un sistema Android de estos Baratos Para las prestaciones que tiene Y esta es muy curioso Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos